¡Vamos con otra edición de Preguntas y Respuestas! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a las de esta semana, ya sabéis, el vídeo en el que respondo a las preguntas que me dejáis sobre el mundo del fútbol, el Real Madrid, el Barça, en fin, cualquier cosita, fichajes, ya sabéis cómo funciona la dinámica. Estoy un poco más remolón con la última de la NFL ahora que no hay temporada, pero bueno, igual la rescato para la semana que viene, así que venga, Preguntitas, Hashtag Asquiam y yo respondo. Y empiezo con esta primera, es una muy filosófica el anunciado de la pregunta, ¿qué pasa si nos equivocamos con Odegaard? A ver, pues desde el punto de vista mío, periodístico, por ejemplo, si no se convierte en el jugador que yo pienso y sigo pensando que se va a convertir, pues lo contaré, lo contaré sin ningún tipo de problema. No le buscaré conspiraciones, ni excusas estúpidas, ni ningún tipo de cosas que creo que acaban haciendo un flaco favor a los futbolistas y ya está, y no pasa absolutamente nada. Si lo dices desde la perspectiva del club, que me parece más interesante, pues bueno, era uno de esos fichajes jóvenes, es uno de esos fichajes jóvenes, vamos, pero en los cuales hay que enmarcar en un riesgo financiero absolutamente inexistente por el precio que costó en su momento, pero que fueron en torno a 4 millones de euros, así que en ese sentido, pues era un jugador que había que fichar, era un jugador que te va a dejar dinero en el Real Madrid, en el caso, que no estoy diciendo que vaya a ocurrir, ni que quieran, nada, pero que dejaría dinero, o sea, dejaría una plusvalía económica y en ese sentido, pues no hay riesgo con esa operación. Riesgo por seguir en los futbolistas jóvenes, pues hay con Lucas Jovic, hay con el propio Vinicius o incluso Rodrigo, aunque menos con esos dos, pero desde el punto de vista, pues bueno, si se ha equivocado la secretaría técnica con este jugador, pues no pasaría absolutamente nada y si me he equivocado yo, pues es que yo no tengo una bola de cristal ni mucho más conocimiento que tú o que el otro. Y esta pregunta muy interesante, si algún día se destapará el Mojigate aquí en España, pues hombre, yo creo que no, yo creo que no, porque en este país, pues unas cosas que son de un lado están atadas y atadísimas y no salen casi nunca cosas de un lado y este es uno de esos lados fuertes. Al final lo que hay aquí además es un entramado muy bien organizado y aquí no creo que eso vaya, que vayamos a verlo, o sea, al final nos quedaremos, pues bueno, con esas aberraciones estadísticas que no tienen ningún tipo de sostén relacionado con el juego y con este deporte que no tiene comparación en ningún sistema que nos haya demostrado corrupto y bueno, pues tocará vivir con ello y bueno, luego esperar que Europa les ponga en su sitio como ha ido haciendo pues en todos estos años en los cuales han estado asistidos de una manera evidente en el Campeonato Nacional de Liga, en todas las competiciones de la Real Federación Española de Fútbol con unos datos y un saldo arbitral, repito, pues totalmente surrealista, pero no creo que salga porque, repito, atado y bien atado todo lo que pasa en este país de un lado. Y vamos con un par de ellas sobre estilos de fútbol, si el estilo de Zidane es el adecuado para el fútbol actual, más vértigo, parece que vamos hacia eso, etc. Yo no creo que Zidane tenga ningún problema en la aplicación táctica y en el entendimiento táctico del juego, sinceramente no lo creo. O sea, hemos visto a equipos de Zidane jugar muy bien desde un punto de vista más ofensivo, le hemos visto en varias de sus temporadas tener una gran organización colectiva en cuanto a la parte defensiva del juego, hemos visto equipos de Zidane presionar bien, hemos visto intervencionismo suyo, adaptación a rivales. O sea, yo creo que este propio año estoy bastante en buena línea con Zidane respecto a los planteamientos tácticos, especialmente ante equipos grandes. Creo que hizo un mejor planteamiento de Koeman, un mejor planteamiento que el Cholo. Aunque solo lo vimos 17 minutos y no vale para hacerse una muestra, tenía sentido lo que había propuesto contra el Atalanta, o sea, contra el Inter los dos partidos están muy bien planteados. En ese sentido, yo no creo que el libreto de Zidane, que además es flexible, tenga algún tipo de contraindicación hacia la evolución que va el fútbol. Así que yo no veo ningún problema por ahí, por parte de Zidane, un tipo que más se adapta. Creo que este año ha tenido otros problemas, pero que no tienen que ver con eso que se piensa alguno todavía de que no tiene ni puta idea de fútbol. No digo tú, pero que hay gente que lo piensa. Y aprovecho para enlazar con esta, me preguntas por el tiki-taka, término acuñado por el gran Andrés Montes. Te refieres al juego de posición, lo que se conoce como el juego de posición, más de toque, de presión, etc. Yo creo que es un estilo que, como muchos estilos, se ha demostrado exitoso. Ahí están equipos que han tenido y siguen teniendo éxito con esa variante, digamos, de fútbol, como la selección española, el Barça de Guardiola. Ahora el Manchester City sigue preconizando eso, pero aquí estamos en lo de siempre. Tanto ese estilo que requiere... Que ese estilo, por cierto, ese estilo es muy físico. Ese equipo, el nivel de activación de los movimientos con y sin balón, la presión, el ritmo al que se mueve la pelota. O sea, para ese físico necesitas la misma preparación atlética, para ese estilo, vamos, necesitas la misma preparación atlética que para otros estilos que aparentemente parecen mucho más exuberantes desde el plano de vista físico. Pero aquí estamos en lo de siempre. O sea, tú puedes elegir a lo que juegas en base a los futbolistas. Pep Guardiola, ahora en el Manchester City, tiene una nómina de futbolistas excelentes para este estilo de juego que el dinero le ha podido comprar. Juega eso, tiene todo el sentido del mundo. Si Guardiola estuviera en este Barça, no podría jugar a eso porque creo que él mismo lo dijo. Hace un año, cuando todavía estaba el verde, lo dijo. Yo no podría jugar a lo que hacíamos con el equipo de ahora, como es evidente. Pero me parece un estilo que no está muerto, ni mucho menos, que necesita como todos los estilos de unas piedras específicas. Y lo ruin o lo patético es cuando se crean corrientes de estas de que solo lo mío vale y lo tuyo no. O sea, creo que el fútbol nos ha demostrado que se puede jugar de muchas maneras y ganar. Y que todas son exitosas. O sea, hay muchas fórmulas diferentes exitosas y ni una es mejor que otra. O sea, en ese sentido me parece que no es la única el tiki-taka. Y todo lo que no sea tiki-taka o juego de posiciones mierda, eso es lo que piensan algunos fundamentalistas nacional-barcelonistas de estos. Pero evidentemente no. Y que haya gente que tenga más preferencia por un estilo o por otro, eso es evidente y va a ser así siempre. Pero, repito, es que yo de los deportes que sigo es el único en el que, estando validados varios estilos de fútbol, la narrativa, en este país al menos, trata peyorativamente a un estilo de juego según quien lo haga. Es el único país, el único deporte y el único país en el que lo he visto. O sea, en la NFL, por ejemplo, si un equipo te gana en base a la defensa, no se critica que sea un equipo en base a la defensa. O sea, pero bueno, aquí sabemos cómo funcionan las narrativas, ¿no? Llevamos sufriéndolo toda la vida. Y otra pregunta así un poco de esto, que me hablas de que cuando el último de la Premier gana el primero se hablaba o se habla de competitividad y aquí es que es un desastre el primero, ¿qué es la competitividad? Pues yo creo que es que esto se entiende muy bien con las ligas y yo voy a poner un ejemplo. Para mí, la Premier que gana el Leicester, bravo por el Leicester, es un ejemplo de liga de mierda. Una liga absolutamente de un nivel bajísimo que el campeón de esa liga, el Leicester, en España, creo que hubiera luchado por la cuarta plaza. Estuvieron más equipos ahí medio en la pelea. Bueno, estuvo el Tottenham, al final la ganan medio de calle, pero se confunde competitividad muchas veces con cosa a la baja. Sin irme de la Premier League, el año pasado, que el Liverpool hace, o hace dos años, perdón, que el Manchester City gana con 90 y no sé cuántos puntos y el Liverpool es segundo con 90 y también no sé cuántos puntos, pues sale tentador, sobre todo ahora voy a explicar lo que pasó aquí, sale tentador decir, liga de mierda, es una liga de dos, no sé qué, no oiga, pero es que esos dos equipos de la temporada probablemente eran los dos mejores equipos de Europa. Aquí en España tuvimos muchos años, muchos años, en los cuales estaban dos, si no tres, de los mejores cuatro o cinco equipos de Europa. El Barça y el Madrid con una gran diferencia. Por eso, evidentemente, había ese duopolio que hubiera ocurrido en cualquier liga y no por ello era una liga de mierda. Lo que pasa que en aquel entonces, aquí, en esta liga, Tebas y el holding de la liga no tenían comprados a los medios, no tenían comprados a los medios y los medios de comunicación, que ahí te criticaban los horarios, que ahí te criticaban no sé qué, no sé cuántos, pues muchos de ellos no explicaron por qué esa era, con diferencia, la mejor, que no la mejor marketeada, liga del mundo. Ahora que tenemos un truño de liga, hay muchas menos críticas a cosas que están pasando porque, como la publicidad institucional, se ha regado de pasta a los que generan la opinión. Pero es que había más críticas a la liga. Cuando estos equipos dominaban en España y en Europa, cuando el sexto de la liga española te podía ganar al subcampeón de la Premier perfectamente, que ahora, o sea, es una cuestión de eso. Y la competitividad, yo creo que la gente lo entiende mal porque creo que ha habido muchos años de no explicar lo que es la competitividad. Chico, competitividad, si tus cuatro equipos que van a... Es que este año es un ejemplo de competitividad. Son tres equipos de pueblo, especialmente el Madrid, mejor de decirlo, pero especialmente el Madrid. Y la liga ahí está ahí apretadilla. Y luego en Europa, pues secuencialmente los irán aplanando. ¿Por qué? Porque son tres equipos que son el puerto es el rey en el país de los ciegos, pues esos son ahora el Madrid, o sea, perdón, el Atlético, el Barça y el Madrid. Y esta de si un Aubameyang hubiera solucionado problemas del Real Madrid, pues no sé si por falta de medir el problema que había en el club o por imposibilidad la última temporada, igual sí que se ha omitido la diferencia que hubiera podido hacer un goleador más o menos contrastado. Probablemente sí. Creo que, dicho lo cual del Madrid esta temporada, que tiene bastantes fallas, déficits en la construcción de la plantilla, etcétera, con un tipo, no te voy a decir de 20 goles, con un tipo que estuviera, llevara ahora a estas alturas de la película 8 o 9 goles, creo que esos serían 4 o 5 puntos más y estarías de verdad peleando la liga más incluso. O sea, sí, probablemente ha habido un déficit quizás de minusvalorar esa opción, tampoco igual ha surgido la posibilidad, pero sí, ¿no? Un Aubameyang o uno de estos, pues claro, igual yo mismo en algunos momentos he dicho, va, no creo que haga falta. Sí, sí, evidentemente sí. Y esta, muy interesante, yo estoy cagado, yo honestamente, ¿cómo veo la eliminatoria contra la Atalanta a la vuelta? Yo lo veo, yo qué sé, 55-45, algo así, o sea, yo la veo súper igualada, creo que va a estar en detalles, creo que vamos a ver cómo se gestiona la supuesta vuelta de Ramos, creo que que no esté Casemiro es una cosa dramática, creo que el resultado es, hombre, evidentemente te vale empatar, pero creo que el 0-1 contra un equipo de esta textura, sin nada que perder, etc., tampoco es una gran ventaja y me parece que si en algún momento la eliminatoria la pone 1-1 en la Atalanta o algo así, pues entrarás en un terreno que te pueden venir fantasmas de los dos últimos años y creo que el equipo es que no está, el equipo no está sólido, o sea, creo que el equipo, o sí está sólido, pero vamos, el equipo está, creo, cogido con pinzas y a mí no me extrañaría que vivamos una repetición de la temporada 2019 en la cual vuela todas las opciones, muchas o pocas, en cuestión de días, creo que se está caminando por unos motivos u otros sobre una línea muy delgadita y vamos a ver cómo acaba, pero, hombre, optimista, 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 pues no soy, a ver cómo vuelve y cuándo Karim, pero no soy optimista, desgraciadamente. Y vamos ahora con un par de ellas, como no voy a ser de otra manera, de Haaland o de Mbappé, si ya con estos fichajes podría dominar el Madrid y creo que no, creo que no, creo que sinceramente el Madrid, no sé si lo he comentado alguna vez, no está a un Haaland de distancia de ganar la Champions, desde luego, sí que está a un Haaland de distancia, creo, de ganar la Liga, creo que los equipos van a ser muy similares para la temporada que viene, si tú plantas aquí a Haaland, me parece, me parece, que un equipo que está respondiendo bien a nivel de goles encajados ya durante dos temporadas, con el nivel que hay en España, la intimidación de este tío, su capacidad goleadora, creo que Liga, pues sí que, me imagino que te debería dar con ciertas garantías para ganarla. En Europa, esto tiene que ser un proceso continuado, creo que necesitas profundidad, creo que necesitas un extremo que marque goles, creo que necesitas resolver bien el tema de los centrales, que ahora estás bien cubierto en los centrales, pero va a haber cambios, necesitas acertar y creo que necesitas algo también en el centro del campo, bien sea que Odegaard regrese y se confirme y se legitime como un futbolista nivel Real Madrid, que Fede Valverde vuelva a su mejor nivel y se mantenga sano, medir también cuánto te van a durar Modric y Kroos, porque esto no va a ser cuestión de un año, o sea, creo que tienes que ir acertando con varios relevos clave, lo del lateral derecho también, etcétera, y por supuesto tener un bicharraco, pero yo creo que con un bicho de estos la ilusión volvería también, la ilusión, o sea, los que vamos al Madrid siempre queremos ver al Madrid, pero creo que sería un empujón también en ese sentido, pero necesitas darle un contexto bueno y más óptimo, porque Haaland está en el Dortmund y no va a ganar la Champions, Mbappé está en el PSG y hasta que no ha tenido un entorno más o menos, no han podido ir a la final y se han caído dos años en rondas prematuras, o sea, que esto todo es parte de un proceso. Y esta última de si Zidane es el indicado, pues mira, esto os voy a compartir una teoría que yo vengo desarrollando un tiempo, bueno, que soy de Zidane es algo que está fuera de dudas, que haya gente que no sea de Zidane, lo entiendo, no las faltas de respeto, como lo he dicho muchas veces, pero yo creo que, fijaros lo que os voy a decir, para mí la continuidad de Zidane dependería si la temporada sigue los derroteros que sigue, en lo cual yo creo que Zidane tiene culpa de lo que está pasando, no puede quedar exento el entrenador del Real Madrid y menos por una persona que soy yo, que el año pasado le dio una influencia crítica en lo que consiguió el Real Madrid, que para mí fue el arquitecto de la liga pasada, o sea, no puede que el arquitecto de la liga pasada ahora se haya caído y sea víctima de todo, o sea, no, 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 para mí tiene una parte importante de cosas que han pasado esta temporada, desde la gestión a la dirección de campo, aunque en lo segundo, fíjate lo que te digo, menos, menos porque creo que no lo ha hecho tan mal, ni mucho menos, pero si esto sigue igual para el año que viene y no se puede venir fichajes importantes y tal y cual, o fichajes que te cambien la esfera de la plantilla, creo que habría que cambiar, reentrenador, ¿por qué? Pues porque esta simbiosis de lo que hay ahora más Zidane me deja dudas, o deja dudas, o deja dudas. Ahora bien, lo que digo siempre, si viene otro y con la misma plantilla hace incluso menos que Zidane, que es algo muy plausible, que es algo muy plausible porque hay un nivel de talento bajo, importante en algunas posiciones, ahí ya habrá que mirar hacia otro sitio, así que es un movimiento que tiene que medir realmente bien el que lo vaya a tomar, si es que se acaba tomando. Pero bueno, la otra parte, que esto os va a sorprender a algunos, si viene un Haaland de la vida, por ejemplo, por poner a Haaland, creo que tiene que seguir Zidane, yo seguiría con Zidane, ¿por qué? Porque ha tragado mucha mierda para empezar, porque se ha comido muchos fichajes que no valen, que le has puesto ahí por imposición, aunque le haya gestionado mal otros tantos, y porque ahora que viene el guapo, ¿qué? ¿se lo va a comer otro? Después de que volviera Zidane a rescatar al Madrid, que estaba en la mierda, después de que te diera la liga pasada, después de que no le hayas podido arreglar la plantilla, por la pandemia, que lo entendemos todo, o sea, repito, creo que además ganaría con ese otro, y como ya ha ganado sin ese otro, por cierto, y yo iría con Zidane, pero claro, si van a estar los mismos, ¿cómo vas a repetir lo mismo? Pues tendrás el mismo resultado, seguramente. Y luego, este es otro vídeo que voy a hacer, ha habido muchas lesiones, pero hay que saber que algunas de estas lesiones, probablemente por edades y por el cariz del futbolista, sean estructurales, ¿eh? Así que no hagamos la lectura de, nada, el año que viene estará a Sarzano, pues esos son 10 goles y 10 asistencias. Espero que ya hayamos superado eso. Muchas gracias por estar ahí, chicos, en este Preguntas y Respuestas, he desvariado un poco en la última pregunta y me ha dado idea para un vídeo, pero nada, muchas gracias por estar ahí, como os digo siempre, deja tu pregunta, suscríbete al canal si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente.